A veces uno se empaca en analizar las acciones políticas de nuestros políticos y demás y a veces tenemos al alcance de la mano realmente la posibilidad de entender lo que le pasa a la gente. Hoy hemos recibido un informe muy, pero muy interesante de la firma Reyes Filadoro que habla de la percepción de clase y expectativas de movilidad social en el conurbano bonaerense. Ni más ni menos que analizar justamente qué es lo que siente la gente en el conurbano y hay números más interesantes. Para analizarlos y para contarte esto que estamos leyendo de manera muy interesante estamos conectados con Florencia Filadoro. Florencia, ¿cómo te va, Rolo Vázquez de este lado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, todo en orden, muy bien. Vos sabés que me pareció más que interesante el informe por eso te convocamos porque habla un poco de cómo está la gente y cómo se percibe a sí misma esta cuestión de la clase media, la clase alta, la clase baja. Bueno, y hay números muy interesantes, entre ellos que casi el 80% de, así en el conurbano bonaerense se percibe de clase media-baja o de clase baja, lo que habla también de una situación clara de lo que le ocurre a la gente, ¿no? Sí, sí, efectivamente, bueno, con este estudio lo que quisimos entender numéricamente es un poco lo que venimos escuchando en los grupos focales, ¿no? Personas que se autodefinen cada vez en términos de clases, entre comillas, sociales, cada vez más bajos. En el sentido de, bueno, buscan distintas vías para poder aumentar sus ingresos y demás y aún a pesar de eso, bueno, cada vez quedan más atrás. Entonces, en ese sentido, quisimos ver un poquito qué pasa con esto de la clase media famosa, que además es un concepto muy, muy argentino, porque los argentinos estamos muy orgullosos, ¿no?, de tener una clase media tan importante. Tal cual. Y, bueno, entonces, primero quisimos preguntar en relación a cómo definen mejor a una persona de clase media. ¿Qué es lo que más define a la persona de clase media? Y acá primero lo que vemos es que más de la mitad identifican que el ingreso económico es algo clave para decir, bueno, ¿estás una persona de clase media o no? Claro. Ahí tenemos un 52% de la gente. Y después, el dato que vos bien mencionabas recién, eficaz un 68% de las personas, que es un montón. Sí, sí. Generalmente casi todos se autodefinen de clase media baja o clase baja, cuando basamos directamente las opciones de todas las categorías. Tal cual. Ese es un dato fuerte que pinta también cómo venimos y cómo estamos, y no mal que hemos sido gobernados en los últimos años. No importa si 10, 20, 30, 50 o 200, pero por lo menos hace mucho tiempo que no somos bien gobernados y han dejado a la gente. Vos decías claramente recién el orgullo que representaba para los argentinos. Yo soy un tipo de 54 años y recuerdo a mi viejo claramente decir, nosotros somos clase media. Y eso se ha destruido, inclusive en el conurbano, ¿no? Donde la gente que vivía en el conurbano hace 20, 30 años era gente laburante, pero de clase media que accedía a cosas a las cuales hoy claramente no accede. Habla un poco de lo que nos han hecho también, ¿no? Sí, inclusive, bueno, justo hicimos una pregunta vinculada a esto de las intergeneraciones, ¿no? ¿Qué pasa en las distintas generaciones? Acá la pregunta fue, pensando en su calidad de vida y en la de sus padres, diría que o sea de una mejor calidad de vida que sus padres o que su calidad de vida es peor que la de sus padres. Y acá los resultados, bueno, son súper interesantes, un 50% nos dice que la calidad de vida con respecto a los padres es o igual de mala o peor. Mirálo. Y acá, bueno, de hecho un 32% nos está diciendo del total del encuesto, o sea de un tercio, nos dicen que es directamente peor que la de sus padres, lo cual confirma un poco que lamentablemente la tendencia, si se quiere, de esta identificación con esta, cada vez con menos identificación con la clase media, está bastante en alza y bastante enboga, ¿no? Tremendo, es lamentable, pero es así, sí, sí. Otro dato que también me parece interesante con lo que comentabas antes es, bueno, que obviamente no pertenecer a la clase media y identificarse más con la clase baja, que es lo que realmente está pasando, habla en cierta forma con una correlación importante con el nivel de pobreza, lamentablemente. Claro. Y acá en ese sentido hicimos también una pregunta, en relación a la que preguntamos quién, bueno, cuál es la principal causa de la pobreza en Argentina y como bien señalabas, bueno, acá directamente lo ponemos en números, para el conurbano bonaerense la mitad de las personas nos indica que es la corrupción política, lo cual es un tema importantísimo obviamente y que debiera estar en la agenda pública, ¿verdad? Seguro, sin duda. Vos sabés que, bueno, primero es muy cierto, ¿no? Esto de lo que representa la corrupción en el desastre con la tragedia argentina, ¿no? Eso es insolayable, digo, claramente es así. Hay un dato también que me ha sorprendido mucho, o por lo menos que me deja pensando, ¿no? Casi el 60% Florencia no confía en que va a poder acceder a una vivienda propia en el futuro. Eso no solo marca una realidad actual y no solo te habla de lo que representa la actualidad política y económica del país, sino que lamentablemente te habla también de la desesperanza, ¿no? Y el hecho de creer que en el futuro no vas a acceder a una vivienda, habla casi de una condena, ¿no? Sí, y además, bueno, el hecho también de tener una vivienda propia, obviamente habla de un crecimiento, de un progreso a nivel social, aunque no está entre las características más destacables, ¿no? Para la movilidad social. Pero bueno, acá el dato interesante, que rescatamos mucho cuando discutimos el informe, es que aún así, a pesar de toda esta situación, hay un optimismo que se mantiene, que prácticamente un 70% de las personas creen que, o apuestan a que las próximas generaciones tengan una mejor calidad de vida, comparada con la actual. Bueno, la gran pregunta es cómo, o de dónde, o por qué, o qué están viendo, ¿no? Estas personas para decir que el futuro va a ser mejor. Creo que acá se atribuye, literalmente, a un optimismo que usualmente tenemos los argentinos, y bueno, también lo que nos permite seguir adelante, a pesar de las noticias, ¿no? Tal cual, tal cual. Es un número que a mí me impactó. Y después está también, ¿viste la famosa batalla cultural del gobierno, no? Donde, muy rápidamente, y resumiendo lo mal, te diría, se plantea un Estado, nada, nulo, la nula presencia del Estado, o el hecho de que solo el Estado, bueno, achicarlo abruptamente, y bueno, todas estas cuestiones que sabemos que es parte de esta batalla cultural, antes era relato, ahora se llama batalla cultural, pero digo, eso choca un poco con un número que me pareció interesante, que dice que creo que más del 70% cree que el Estado debe ayudar a los que están en situación vulnerable, ¿no? Eso habla un poco de la realidad antepuesta ante la lucha cultural, ¿no? O esta batalla, o este nuevo relato, ¿no? Sí, sí, y efectivamente, vuelvo a insistir con esto de, porque en realidad gran parte de este estudio lo hicimos para ponerle número a lo que venimos escuchando en movimientos vocales, ¿no? Y es algo que, inclusive desde el año pasado, evaluando los distintos electorados, se notaba que el electorado sí sigue prefiriendo, o sea, la ciudadanía sí sigue prefiriendo una fuerte presencia estatal. El tema es que la presencia estatal tiene que ser eficiente. No estoy diciendo nada de nuevo, pero bueno, acá lo que constatamos es que, al menos para el conurbano bonaerense, o las personas que relevamos, el 72% están de acuerdo con que el Estado deba ayudar a los más vulnerables para tener las mismas oportunidades para proteger. Y después también, por otro lado, que se puede también un poco confirmar o, bueno, dar cuenta de este dato, es que, bueno, en realidad las personas lo que quieren es un Estado que directamente se corra y desaparece en relación al funcionamiento de la economía. Hicimos otra pregunta en relación a esto y es, lo que vemos es que el 62% están en desacuerdo con la idea de que el Estado intervenga lo menos posible en la economía para que el mercado se autoregule, ¿no? Como contra la partida de la evaluación de la presencia estatal. Así que, definitivamente, el Estado es un elemento que tiene que estar muy, muy presente en la agenda pública de los ciudadanos y así lo valoran, ¿no? Sin duda. Vos sabés que en un momento también leía y cotejaba la situación actual donde, bueno, está claramente, la actualidad te plantea las cuestiones estas de la universidad y todo lo que ya sabemos que está sucediendo respecto del sostenimiento de una educación pública y las marchas y demás. De acá hay una respuesta muy interesante que muchos plantean que el progreso social se obtiene fundamentalmente a través de la educación, lo responde un 30% y del empleo, el otro 30% y justamente son dos cuestiones. El empleo está cayendo. Y por otro lado, la educación pública, bueno, está siendo analizada, ¿no? Si no, está muy claro esa grieta que se ha formado a partir del veto y estas cuestiones. Digo, sin embargo, la gente sigue entendiendo que la principal manera de acceder a una economía más o menos coherente o a un pasar más o menos digno tiene que ver con la educación, ¿no? Con algo que pareciera que a veces está medio dejado de lado, ¿no? Sí, sí, sí. Como bien señalabas, bueno, esos dos componentes, tanto la educación como el empleo, son las herramientas o los móviles que tenemos para poder priorizar socialmente o así lo atribuyen las personas consultadas y reforzamos también el concepto de la importancia de la educación cuando preguntamos, bueno, justamente, ¿qué importancia le da la redundancia a la educación como un medio para progresar? Y acá es súper contundente la respuesta, un 94%, casi un 95% nos responde que es muy importante y bastante importante. Y es que el punto está en entender, bueno, y hoy, ¿qué está pasando, no? Los jóvenes están realmente preparándose adecuadamente para insertarse en el mercado laboral a través de la educación y, bueno, la respuesta que vemos es un 74%, o sea, tres cuartos de las personas nos responden que no ven a los jóvenes preparándose educativamente para insertarse en el mercado laboral. Siendo algo, bueno, que es el ciclo universitario claramente les permite garantizar el futuro. Florencia, ha sido muy amable, en principio por atendernos, obviamente, y segundo, la verdad que esta encuesta me pareció muy interesante porque no solo saca una foto de lo que ocurre, sino que hay determinados planteos que hacen en el futuro y eso me resulta interesante porque como estamos a veces medio que lo podemos adivinar, número más, número menos, pero plantear lo que puede representar para la mirada de la gente hacia el futuro también es una buena oportunidad de entender para dónde deberían ir algunas cuestiones. Así que te agradecemos mucho y seguramente volveremos a convocarte. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a vos, un beso grande. Era Florencia Filadoro, de la firma Reyes Filadoro, con una encuesta más que interesante, que no, como te decía, no solo habla de lo que representa la actualidad, sino también de una mirada de la gente respecto del futuro. Así que bien interesante.